¡Atención, equipos! Han llegado los últimos 20 minutos de cocina. El momento de que los chefs entren a cocinar con ustedes. Me quedó rico. Me quedó rico. ¿Me quedó rico? ¿Está rico? ¿El pan en qué está? ¿En qué está el pan? ¿Pan de mordes? ¿El pan de hamburguesa? ¿Estamos haciendo una hamburguesa? Vamos, allá está el pan, aquí el martillo, tiralo al horno. Cuesta todavía. Es raro. Todavía siento que es muy nuevo, no los conozco. Ellos no me conocen, entonces hay que pulir el diamante. A mí es el que me pasa con la China, que la he visto como, en este capítulo quizás, como triste, o no sé si triste, como muy preocupada. Quizás quisiera estar en nuestro equipo, pero... ¿Tú decís que la China quisiera estar en el equipo verde? No sé si eso, pero tal vez sí. Necesito sartén para el... Acá está, toma. ¿Este? ¿China? ¿Este? Sí, pero son cuatro huevos. ¿Va uno más grande? Vamos. Quizás los nervios le jugaron un poquito en contra a mi suegra. Yo pienso que sola lo haría mejor. Sola, como sin partner. ¿Por qué le pusieron los pepinillos ahí? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que pusieran el pepinillo por la chucha? ¿Esto fue al horno? Sí, no, todavía no, todavía no. Pero ya está bien. O de nuevo, ya. Llévatelo al horno, por fa. No tengo manijita, voy a... Atentos todos en el estudio porque han llegado los últimos cinco minutos de estos duelos de eliminación. A ver lo mejor de ustedes, últimos cinco minutos. Sobrado, sobrado. Madre. Yo no como carne, no sé cómo está. Está transpirando mal. Pásame la hamburguesa. El que tiene, el sartén que tiene dos hamburguesas, pásamelo. Están súper perdidos. Súper, súper, súper perdidos. Me sacaron de quicio. No hay, no hay, no hay. Traeme, por favor, pasenlo aquí. Estoy pidiendo que me pasen el sartén con dos hamburguesas. El sartén, sartén, sartén. El sartén está ahí, el sartén está ahí. Yo tampoco nunca había visto la china gritando. Nunca había la china alterada de la temporada anterior. Nunca la había visto tan molesta, por así decirlo. ¿Qué es esta huevada? ¿A dónde están las hamburguesas por la chucha? Arribamos los panes, dale. Los panes, los panes. No, les falta cocción. Tengo una que está más chica, que está más seca. Chao. Ya, pónganle lechuga, pónganle tomate. Equipos, atentos. Queda el último minuto de cocina. Últimos 60 segundos de estos duelos de eliminación. Ya, listo, estamos con la carne, mira. Ya, apaga nomás. Ya, que no se nos falta. Tú allá no, haz las papitas para arriba, para que no queden tan grasosas. China, montámonos más. Atentos todos en el estudio, porque han llegado los últimos 10 segundos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Sácale. Tapa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo terminado. Por favor, todos un paso atrás. No, no alcanzamos. Y fuerte el aplauso para ustedes, que lo han dado todo en estos duelos de eliminación. Se nos jodan, China. ¿Sí? Se nos jodan. Se nos jodan. Se nos jodan. Se nos jodan. Chiquillos, equipo azul, el tiempo se terminó. Por favor, no pueden tocar los platos. Ya terminamos, ya perdimos. Pero, está malo el pan. Ya, a ver. No, terrible. Terrible, Chav. Nos pusimos nerviosos, se nos rompieron los huevos. Necesito, mira, cuando uno va tirando los tiempos, es para que vayan tomando conciencia del tiempo que queda. Porque una hora, suena a hacer un sándwich en una hora, es muy fácil. No. Ni siquiera esto quedó bien frito. Esto no quedó bien frito. Tiempo teníamos. Si nosotros no habíamos avanzado harto. Si el tema era que esperábamos que decisiones de la China cuando las teníamos que haber tomado nosotros. Y tuvimos todo el tiempo el mundo. Abrí el sándwich, no había carne prácticamente, habían puras papas aplastadas. No, yo de verdad preferí no presentarlos. Yo dije que no le pusieran las papas, le pusieron las papas. Entonces, si quieren lo hacen como ustedes quieren. Dejen adelante y yo los miro. Vamos a perder todas las pruebas. No, chef, disculpe, entendimos mal. Muy bien, equipos, llegó el momento de que Sergi pruebe y evalúe sus preparaciones de estos sándwiches que me imagino deben estar deliciosos. Y vamos a comenzar con pulpa pierna de super cerdo. Por favor, pasen a presentar sus platos. Daniela e Ignacio vienen por el equipo verde. ¿Y las papas? No sé, se comieron las papas. Así vamos a ganar. No, yo no, usted, yo no, Garuda. Aquí le preguntamos lo que pasa que estaban tan ricas las papas que se las comieron todas. Disculpe ya. Por favor, ahí al lado de su chef. Sergi, ¿por qué duelo te gustaría comenzar? ¿Equipo azul o equipo verde? Vamos a crear equipo verde. Perfecto. ¿Qué me habéis preparado? Una hamburguesa de pulpa de cerdo. Nosotros por ahí leímos que a usted le gustaban las salsas. ¿Las salsas? Las salsas. Entonces quisimos hacer una cebolla en una salsa de aceto balsámico. Tiene lechuga, tomate, pimentón morro en la parrilla. ¿Qué más? El del amarillo y del rojo. Tiene de acompañamiento unas papas fritas. Unas papitas palia. Claro. Tomate como toda hamburguesa. Y mozzarella. Y mozzarella. Y para ti, Daniela, saber que tenías a tu suegra enfrente, ¿ha significado una presión añadida? La verdad es que para mí, desde que entro al discípulo, no tengo ni familia ni amigos. Yo vengo a competir. Eso me gusta. Bueno, bueno, bueno. Es un buen dato, un buen dato. Es que en la cancha, ¿cómo sé? No hay amigos, no hay hermanos, no hay familiares. Y esto es una competencia. Que hay que ganar, nada más. Y hay que ganar. Está bien jugosa la hamburguesa, bien equilibrada, los sabores acompañan. El punto de balsámico se agradece porque le da una untuosidad muy especial y las papas están impresionantes. Muy buen primer duelo, pero bueno, pero vamos a ver cómo lo ha hecho el azul, ¿eh? Carlos y Elizabeth, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos un pequeño problema, Susi. Las papas estaban tan ricas que se las comieron. No alcanzo a probar, se aparecieron. Te cuento por qué, porque estaban adornadas con papitas. Con papitas. ¿Quién se las ha comido? Hicimos otro adornito. Rodrigo y... No, no, no. De verdad, hicimos una papita bonita y desapareció. Alguien se la comió, no sabemos quién. Entonces he presentado un plato demasiado simple. Es el primer día, nos estamos conociendo y vamos a ser un poquito más laxos, pero sabéis que por una de estas simplemente dejamos de probarlo y perdáis un punto. Es decir, los equipos tenéis que pensar que hasta que se ha acabado la prueba, el plato es sagrado. Así que mejor poner los dedos en otro lado y no desde luego en el plato. Porque es lo mismo que, vuelvo a repetir, hoy hacemos la excepción porque es el primer día. Otro día puedo decir, no lo veo, no lo pruebo. O por ejemplo, os podéis encontrar que la guarnición sea rica y en un momento de desempate en el que digo las dos hamburguesas tal, me decanto por la que tiene una buena guarnición. Así que yo con esas cosas no jugaría. Está rica. Está rica. La salsa está muy rica. Y la guarnición es lo mejor, ¿eh? La guarnición es lo que más me ha gustado, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ignacio, Dani, pueden retirar su plato. Muchas gracias. Lo mismo para Eli y Carlos. Gracias. Muy bien. Ahora es momento de que los duelistas de la segunda estación, Lomo Centro, Super Cerdo, pasen a presentar su plato, por favor. Sí, pues que uno hace varios platos y uno de esos platos se va al chef y los otros quedan ahí. Yo le saco una foto a los platos y de repente después voy al baño, vuelvo y ya no estaba en la mitad del pan. Y ese era el pan que íbamos a presentar porque era el más lindo y tenía más tonkatsu. Y claro, tenía más ingredientes. Y ese era el bueno, ¿cachai? Y entonces de repente me topo con la mitad del pan. Este era el bueno, el que íbamos a presentar y alguien se comió la mitad, ¿cachai? Y entonces igual no se puede, es que en verdad no se puede así, pues, y este era como el... A ver. Vamos a presentar el que no era porque el más rico era este y alguien se comió la mitad. Sí, pero es que no sé si es que fue mi equipo. No, o sea, mi equipo ni cagando porque yo no toqué el sándwich. Pero que la persona que fue lo diga. Hay cámaras, el que miente queda peor. Pero eso es perjudicial para ustedes. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fuiste? No estoy diciendo nada. Se comieron la mitad del sándwich que iba a presentar. Una situación única en todas las ediciones del discípulo. Mira, hay un sándwich perdido. Este es el caso del sándwich perdido. El extraño caso del sándwich perdido.